Sí, gracias por la oportunidad. Le estaba comentando a unos colegas ahí de que sabíamos que el partido iba a ser muy exigido. Comunicaciones, pues un gran equipo, un equipo de mucha historia, con un gran técnico, como es el profe Iván Sopeño. Pero creo que acá sin tanto nombre, con más sacrificio, con más voluntad, los patojos van dando la pauta de que día a día van entendiendo el modelo de juego que les voy metiendo. Y eso me deja tranquilo. Sí, sí, ahí sí que como les digo, el sacrificio, el trabajo de los muchachos y es de agradecerles. Pero ahí sí que uno pone solo su granito de arena durante la semana. Trabajamos mucho la táctica fija porque creo que eso nos podía fortalecer. Contragolpeamos y la verdad que muy contentos porque lo trabajamos en la semana y al día de hoy nos dio el resultado con un gol, que fue el 2-0 a favor de nosotros.